Hey mi gente, ¿cómo la están pasando? Espero que es genial, aquí tu panita pincelada, deseando te pase amor, que la estés pasando muy bien Hoy voy a hacer un vídeo extraño o distinto, full 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 loco, la idea es reventar la sanación Hacer que esto aguante tanto, que 2, 3, 4 enemigos me hagan daño y yo pueda sobrevivir, ojo, aclaro por qué va a pasar eso si es que funciona Tengo armas que me ayudan a sanarse, a recuperar durabilidad, aquí lo dicen, el arma repara 30% del daño infligido, o sea recupero vida Tengo 2 reparación amplificada, un immune amplificado y este es la cereza del pastel, cada 5 segundos más o menos, cada 3, 4 segundos voy a poder activar sanación También me da rompescudo, eso es una locura, aparte tengo este drone que es el que me va a dar anti sigilo y lo que busco es esto Va a poder suprimir a los oponentes de cerca, 70%, si alguien se me acerca va a ser 70% Así que voy a intentar por más que pueda hacer que este Fendry literalmente tenga sanación infinita Porque voy a apretar, 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 apretar el módulo activo Y bueno espero que funcione porque quizás pues uno a veces piensa que sí, pero en la batalla pues no sirve No se te olvide darle like, suscríbete al canal, ir a mi página web pinceladascaficas.com Y aparte utilizar mi código de creador de contenido en la web oficial del juego que se llama pinceladas.yt Ese es mi código pinceladas.yt para que me deje apoyo por allí y vamos a ver que sale gente Bueno gente, hoy voy a reventar literalmente el nivel de sanación y para tal fin Ojo, solamente para el video, voy a utilizar esta bestia ¿no? Ok, ahí viene una vaina ahí y se me lanzó, también tiene las mismas armas Promete porque es un mapa pequeño, si la idea es gastar tantas pilas de energía pueda Para que no me maten obviamente, este creo que también tiene las mismas armas Y bueno, la idea es reventar literal ese botón de sanación Ahora, no me dejaba sanar creo que porque tenía un arma subvert o con ese efecto Y no me dejabanla por lo que veo Voy a guardar un poco, voy a guardar un poco una nave si me sale disponible Porque si no, no voy a poder sanarme Y cuando me ataquen alguien con... Ok, este man voló para acá Ok Uf, no le bajó la vida porque está escondido muy bien y me paralizó, no mames Yo nunca he entendido por qué sucede esa paja de que te paralizan cuando tú les disparas Como que si eso fuese... Ah bueno, este fue el que me estaba hace rato dejándonos sanar, verdad Pero lo utilicé antes de que me hiciera daño No sé si ustedes se han preguntado lo mismo, por qué pasa lo de la paralización, no? Ah, creo que hay alguien con shock trend de mi lado Porque he visto kills así de golpe, pero no estoy seguro Ok, este también tiene el subvert, déjame sanar antes Ok, ahí se escondió Ya no puedo sanar, pero no me puedo quedar aquí porque si no este me va a matar Si, ese es el único problema de la sanación No sirve en contra de esta vaina Tengo que esperar que se venga porque si no me van a matar Si Ok Él sabe que tiene esa ventaja Ah, lo que yo me pregunto es por qué no le hago daño, bro Ustedes si saben por qué no le hago daño Yo no lo sé Yo tengo también un curry, bro Si estás viendo el video También tengo un curry, bro Y sí que sí de daño O sea, esa es la pequeña diferencia entre el curry tuyo y el miedo No mames, loco, con estos manes y sus niveles de jaquería brutal Espérate que venga Porque no hay necesidad de De ir, si ya sabes que te va a matar Y no le puedes hacer daño No hay necesidad, sí Vamos a ver Un poquito de daño ahí Ok Un poquito nada más Sin duda alguna debe ser de la amante este robot Sin duda alguna debe serlo Debe serlo Sin duda Jaja Bueno Vámonos por los robots que sí reciben daño Ya me ha conseguido ese clan Y bueno ¿Qué te puedo decir? El juego está infectado de esto Es una plaga Y no Yo no puedo hacer más nada Ya Hago lo que puedo Que es Mostrar algunos videos así Pero ya Ya lo demás me vale un coliteanco de hueso A ver Fíjate como todos reciben daño Menos Prode Prode Jaja No mames loco Bueno Estoy Reventando ese botón De la sanación Gastando muchísimas pilas de energía A ver Vamos a tener por aquí Ahí viene el protón este Debía llamarse Inmortal ¿Verdad? Jaja Drácula Algo así Debía llamarse el man Porque como Es inmortal A ver Ok Uf loco El nivel No me quedaría así Súper loco Pero sí Quiero Hacer bastante Sanación Creo que vamos a perder la C Porque yo me voy a ir para adelante Bueno Me puedo que aquí Sosteniendo la baliza ¿Quién está aquí encima? Ok Ya tengo una nave de esta Ahí viene Ahora tiene un titán Que no recibe daño Supongo A ver Si recibe un poquito de daño Muy poquito Pero recibe A ver Uy bro A ver Aquí no hago nada Quedándome aquí No hago nada Ya me recargará las armas Esto es posible Porque es el mejor tanque En este momento ¿No? No se vayan a confundir Pinceladas Pero No recibes daño Porque eres hacker No Es porque estoy Literal Yo sí estoy Reventando esto Y es el mejor tanque O sea Tengo la mejor defensa Pocos robos Tienen esta defensa Entonces De allí Es que les digo No No se deben engañar Con los tramposos Como ese LBS Tramposo O sea 100% tramposo El cubín No tiene defensa Cuando lanza Los hijos Si tiene un poco De más vida Pero ya O sea Que si de daño Si porque si Los voy a dejar Que vengan hacia acá Porque Que más puedo hacer ¿Verdad? Los voy a dejar Que vengan por balizas Me da igual Ganar o no Lo que quiero es Reventar esto La sanación Sanación infinita Sanación Esto es sanación Infinita Vale Vayan por balizas Bro Pero te estoy dejando Ir por balizas Me fui de la baliza Bueno Me quieren matar ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo ven esto? Esto es posible Solamente Por Problemas De enfoque En el juego Ya que ciertas Combinaciones Hacen que esto sea así A ver Que tenía Nuestro amigo Camarada ¿Sí? Del juego A ver Tenía El cubri este Uff Mira Mira el primer dato Interesante No tenía sanación Primer dato Interesante No tiene como sanar Más allá De las habilidades Del drone Que le hace recuperar vida Cuando pierde 30, 50, 70% ¿Sí? Va perdiendo Y recupera un golpe de vida Daño adicional Etcétera Así Pero no tiene como sanar Y bueno Estos son los que Me encuentro todos los días Pero Ok Vámonos con el Fenrir Inmortal Loco Suena Suena mal Cuando algo es inmortal En un juego Suena mal ¿Sí? Pero Vamos a Hacer lo mejor posible Porque hay algunas Uff Esto es un short 10 Si no me equivoco Es un short 10 Déjame ver Cuánto puedo aguantar Con el Uff Esta ya Tengo miedo de esta ya Ojo que este es un short 10 Ojo que este es un short 10 Estoy más que seguro Que es un short 10 Lo vi ahí Me pareció que es un short 10 Uff Listo, listo Ahí nos están haciendo daño Ojalá que este man vaya para allá Porque aquí llegó un subvert Y Va a ser imposible Ojo que va a ser imposible Hay que ir por balizas aquí A juego Balicear esta shit Y ya Ahorita si me toca balicear No me interesa más nada Balicear va a ser mi Mi apellido Porque el short 10 Se va para allá A matar a la gente débil De mi lado ¿Sí? O sea Eso es lo que típicamente hace La gente Metalover Y yo tengo que hacer lo mismo Entonces Literal Tengo que hacer lo mismo Porque si no Perdemos Aquí ejemplo Hay uno Creo que es un Chen Low Déjame Haga esta baliza Es un Chen Low Quizás vuelva ahorita Aquí Y yo lo pueda matar Ajá Volvió aquí alguien Pero déjame matar El Chen Low primero Uff Me paralizaron Tengo que tratar de matar Estos bichos Que son los que van a joder A mi equipo Listo Listo Me lanzo una nave Ahora estamos con la baliza Y me voy a A seguir presionando Ok El short 10 Está ahí Ok Tengo que estar cuidado Aquí con este Pero yo me quedo Robar la baliza O sea Yo quedo aquí Balicear En pocas palabras Para que ustedes entiendan Bros Quiero es Balicear No sé si me Si me explico Quiero es balicear Sin miedo Sin miedo Sin miedo Al éxito Ok Este man Mira con un robot viejo Y pelea En cambio Los otros Con cubre Y todo eso Cagados allá Limpiándose las nalgas Jaja Bueno Cada quien con su peo Dejemos esto aquí Y vayamos por Por la baliza Uff Mosca con este Vamos Vamos Si podemos matar Este sería genial Ok No lo pude matar Pero sigue ahí Escondido O sea No hace nada Quedamos 3 Este es lo malo Que te decía Si no gano Si no gano por balizas Rápido Mi equipo Se va a ir Se va a ir Porque es Imposible Ganarle Al 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 Short Train Si Hay que ir Por balizas No hay que comer Cuento de nada Sino balicear Pero este man Está joder Que joder Mi equipo Ya me sigue Le puedo dar por aquí Y me lo llevo Si Ahí Ahí Está Por lado y lado Bro Quien te hace daño Por aquí Ay mira como coge Mira como coge La gallina A ver A ver Uff Vamos 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 Lástima que no tengo Eléctricas Ni nada por el estilo Porque si no Ya lo fuese matado Si tuviese eléctricas Uff Y yo estaba corriendo Más Más veloz Recibiendo más daño Bro Que asco Me equivoqué Ok Uff Este es difícil Eliminarlo Yo te voy a ser sincero Pero bueno Vamos a seguir Haciendo daño Y recibiendo Ahí lo Ahí lo correteé Como para que No juega tanto A mi equipo Pero me toca Yo otra vez Ir por balizas Y tratar de corretearlo Aquí Ok Me voy para acá Así cargo ahorita Voy para acá Uff Uff Loco Esta batalla Está difícil Porque No puedo hacer Más nada Por mi equipo O sea Es lo que puedo Esto es lo que puedo Ya los demás Salieron titanes Y obviamente Que me van a matar Vamos a salir Este man Imposible que se Queda Queda ahí Necesitaría Que mi equipo Pueda ir Por balizas Pero no No va a ir Ya están eliminados Quedamos tres Yo voy a hacer Lo más Pay to win Posible Voy a Aguantar Todo lo que pueda Aquí Ya son tres Con sonicas Con escopetas Sé que no voy a poder Ah Pero mira como aguanta Bro Mira como aguanta Esto Yo tengo para ponerme Un shock Game Pero yo no me la pongo Bro No me la pongo Porque yo no No sé Que divertido Tiene esto Pero te imaginas Esta Esta molestia De Déjame ir con el Bicho esta A ver si le puedo Llegar y explotarlo No Déjame primero Ir por acá Las balizas Son lo más importante Ahorita Bro Para poder tener Un futuro En la partida Ok Este más Está por allá Uff No sé Que carajos Es eso Creo que es un curry Uff Aquí viene este Aquí se va el otro ¿Qué puedo hacer yo? Si me voy Para acá Me matan Porque está El bicho este Ok Saltó para allá Y aquí Ahí está El bicho Me toca irme A ver si le puedo Matar a este A ver si puedo Debería paralizarlo Y poder Pero no puedo Creo que no va a poder Vamos Eléctricas Vamos Vamos Me mató Si porque es un Es un robot viejo No puedo hacer más nada Si Creo que se me acabó La partida Hice lo mejor que pude Pero el poder Play to win Del otro Fue mejor que el El del Fendrick Destruyó todo mi equipo Yo no tengo ese nivel De destruir mi equipo Pues Estudie equipo Pues Con esto no tengo ese nivel Ok Todavía no hemos perdido Pero quedamos dos Próximamente Queda uno solamente Seguro Déjame ver A quién puedo Tratar de eliminar Este chenlog Quizás sea lo mejor Pero fue Ah loco Está difícil Está difícil Porque obviamente Tienen esa ventaja Absurda Déjame saltar Para allá Para tratar de revivir Vamos Porque aparte Me pusieron una vaina Ahí para jugar No Vamos Vamos Todos contra mí Ustedes pueden Ustedes pueden ¿Este tiene escudo? No Creo que no tiene escudo Creo que lo puso allá Y saltó para acá Pues Así lo tiene Déjame descargar Toda la munición Porque no voy a poder Hacer más nada Ok No pasa nada Yo me voy para allá Otra vez Ahí salió el man Ahora con Después de la shock gays Salió con la vaina Esa Ah Imposible De revivir ¿No? Ya no puedo hacer más nada Bro Esto Es Liga campeón Por eso la gente se fue Ahora yo te digo Alguien se largó De la partida Ejemplo Como Como yo Me voy a Molestar Yo no me molesto El Fenrir aguantó muchísimo Hay que Aplaudir al Fenrir Esta se fue Ejemplo Este se fue Como me molesto Que él se haya ido Si él se quiere meter Divertirse Etc Y sale un man Que de un disparo Te mata Y luego Tiene un escudo Imposible de destruir ¿A quién se le ocurre eso? Yo no entiendo Dale like Si te gustó El Fenrir Y déjame tu opinión En los comentarios Vámonos con la bestia A ver cómo se defiende Con esta idea Que estoy proponiendo La idea más Pay to win Pero vamos a reventar Este módulo Pasivo No, este es el módulo activo Perdón Para tanquear La mayor cantidad De daño posible ¿No? O sea Vamos a ver Qué podemos hacer Cualquier signo De daño Le metemos ahí Al tanqueo Sin miedo De nada Ojo 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 Que este es como Un Kizzy ¿Verdad? Supongo Bueno Vamos a ver Si lo podemos matar No Le puso Fake Chief Estas armas Hacen buen daño Pero no es un daño Así desmedido ¿No? No es que vas a hacer Una instant kill Dependiendo de la De la combinación Del enemigo ¿No? Porque el Dagon Si lo mata fácil Ejemplo Pero fíjate que El daño es normal O sea Es un daño Balanceado Por así decirlo Pero la idea es Poder aguantar Lo suficiente Que parecer un hacker Prácticamente Parezco un hacker Pero soy ilegal ¿No? 100% legal Y meterme aquí A recibir daño ¿Sí? Es más No me interesa De verdad Que ni las balizas Estas tienen las mismas armas Quiero es meterme Y recibir la cantidad De daño Imposible de justificar Y a ver Si puedo llegar A los 10 millones Jaja A ver Hay que dejarlos Hay que dejarlos Que asuman Déjame eliminar este Que está allá Por favor Si se acerca Porque tiene el software Y ese sí Creo que me va a matar O sea Me va a joder La sanación Creo que tiene una software Pero no estoy seguro Déjame ver Creo que No mentira Hay dos metralletas Ok Aquí voy a matar este Que le está dando soporte Al Fendrick Y me va a echar para acá A ver Fíjate que el daño Es bastante normal No es nada De otro mundo Pero estos manes O alguna extraña razón No van los dos Por la baliza de allá Yo me fui seguido Por la baliza O sea Si gano esta batalla Sumamente fácil No sé por qué Yo te voy a ser sincero No sé por qué Este man viene para acá Quiere demostrar Que su Fendrick Es más fuerte Que el mío Pero bueno Ya eso son Vainas personales O sea Eso no es culpa mía Yo dejé cargar la munición Precisamente para tratar De destruirlo más fácil Y listo Nos llevamos Creo que no Pensé que tenía el efecto Me voy a echar para atrás Porque es que no quiero ganar La batalla tan fácil Ya cuando se queda sin habilidad Pues le hago full daño Y bócalo Ya viene un Un cool Por el momento Hay un pad finder También en el campo de batalla ¿Cómo lo ven? Obviamente que recibo daño Por eso es que yo insisto Cuando tú veas un raptor Que salta y salta y salta Que no puede saltar Cuatro veces seguidas Pero cuando tú lo veas ¡Ay loco! Su madre Le di mal a esto Para andar hablando O sea Solté este Y cuando me volteé Le di así Uff Ese se quedó buggeado Debe ser Cuando tú veas un raptor Haciendo eso No puede Yo recibo daño Mira Yo recibo daño Así que el raptor no puede Yo tengo la mejor defensa En el juego El raptor no la tiene Ok Esto es un titán Me va a joder Totalmente Me voy a cruzar para acá A ver si este man Se me viene Que es el que me quiere matarse Este es el que me quiere matar Bueno Creo que todo el mundo Me quiere matar realmente ¿No? Este me bajó muchísimo la vida Muchísimo la vida Este bicho Me bajó muchísimo la vida Ok Yo tengo Bro Tengo Antisigilo Lo siento Uff Lo que estoy aguantando aquí Aguanté hasta el máximo Pero no fue por baliza O sea Mira ese titán Tenía la baliza al lado Y me quería matar Lo voy a matar Porque así juegan los pay to bin O sea Los pay to bin No aceptan Que alguien sea más pay to bin Lo más probable Es que piensen Que soy hacker Obviamente Por la sanación infinita Que tengo aquí El aguante Pero estoy gastando Muchísimas pilas de energía Jugamos contra un dúo Pero no entiendo Por qué el dúo No fue por balizas realmente Gracias por verait este video